¿Cómo comprar el nuevo plan? Es muy fácil, solamente tienes que ingresar a www.anayenneutrologa.com y recuerda hacerlo desde Google Chrome. Estos son Explorer y este es Google Chrome y es más fácil visualizar la página desde ese punto. Una vez que ya estás dentro de la página, hay dos opciones. Que hay la opción de registrarte o la opción de iniciar sesión. Si ya has entrado antes a la página y ya creaste una cuenta, pues solo basta con iniciar sesión de la misma manera que lo hiciste esa vez. Puedes poner tu correo y tu contraseña y dar clic en entrar. Puedes hacerlo desde Facebook, siempre y cuando tengas en esa computadora o en ese dispositivo tu Facebook abierto desde el que creaste la cuenta aquí en la página. O puedes hacerlo desde Gmail, que es ingresar con Google. Otra opción pues es registrarte. Si nunca antes habías entrado a la página y puedes elegir cuál de esas opciones. Si haciéndolo con tu correo, creando una contraseña que no se te olvide para que puedas ingresar siempre a la página con ese mismo correo y esa contraseña, que es cómo vas a poder ver tus planes y tener el acceso y dar clic aquí en crear cuenta. O hacerlo directamente con Facebook o con Google. Yo por ejemplo lo hago iniciando sesión con Facebook. Entonces me es muy fácil ingresar a mi cuenta. Ahí ya estoy dentro de mi cuenta. Y aquí puedes encontrar todos los apartados. Desde comprar plan nuevo, planes anteriores, los planes que ya has comprado. Aquí los vas a poder ver siempre. Comprar libros, ver recetas, etc. Entonces en este caso vamos a dar clic en comprar plan nuevo. Te avisa cuál es el plan que vas a comprar. Por ejemplo, el nuevo a iniciar se llama Vientre Plano Hardcore. Qué día comienza el 18 de marzo. Y das clic en continuar. Y te aparecerá esta página en donde te explica paso a paso qué es lo que vas a ir haciendo y qué es lo que sigue para poder adquirir tu plan. Pero bueno, dando hacia abajo, aquí te marca cuáles son los paquetes que tenemos. Es el paquete personal, pareja o el plan familiar. ¿Qué tiene el paquete personal? Pues puedes ver aquí, ver plan a detalle y te explica para qué es el plan para cada persona, qué es lo que incluye y bueno, aquí tú vas a seleccionar, vean, aquí yo seleccioné paquete personal y voy a seleccionar cuál es el que quiero, si el de hombre, mujer o vegano. En el plan de niños no se vende solo en la opción de individual, tiene que ser acompañado de un adulto. Vegano es solamente para mujeres, por eso aparece la opción de mujer. Si yo me voy al plan familiar, perdón, al plan en pareja, aquí me va a aparecer si quiero el plan, por ejemplo, tengo que seleccionar dos porque va a ser para dos personas, si hombre y niño o si mujer y niño y aquí seleccionas. Ese, por ejemplo, y ese. Y entonces das clic aquí en la pestaña de continuar con la compra y te aparece así, qué plan es el que vas a comprar, el plan vientre plano, qué es lo que incluye y si estás de acuerdo, pues das clic en comprar ahora. Te manda al carrito de compras en donde te dice que vas a comprar un plan vientre plano hardcore en pareja para mujer y niño, ahí es donde revisas que seleccionaste de manera correcta, que cuesta $650 pesos y das clic en continuar. Y te da todas las opciones de pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, acepta todas las tarjetas de crédito, nos pide nuestra dirección y demás para validarlo. Puedes pagar con PayPal. Puedes transferir en el banco y seleccionar a qué banco quieres transferir o a qué banco quieres ir a pagar también. Puedes ir directamente a Cajero de Banco o hacerlo desde tu aplicación móvil. Puedes pagar con PayPal, puedes pagar en OXXO. Pero vean, siempre que vamos a pagar en OXXO, aclara que te va a mandar una referencia de pago y en la referencia de pago nos dice que se acredita en uno o dos días hábiles. Esto quiere decir que después de que yo pago en dos días es cuando voy a poder ver mi plan. Cuando el pago esté acreditado es cuando yo voy a tener acceso. Y puedo pagar en IBC Bank, que es Banco de Estados Unidos. Ya que selecciones tu forma de pago, pues vas y realizas tu pago. Dice sesión de la misma manera que lo hice y me voy ahora aquí en lugar de decir comprar plan nuevo, dice plan nuevo solamente o lo puedo ver en la pestaña de mis planes. Y ya te aparecerá tu plan con las opciones que tú compraste. Por ejemplo, yo compré mujer y niño, ya que está acreditado. Aquí es donde voy a descargar mi plan y lo voy a poder visualizar. Puedo unirme al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp, ver los productos recomendados, descargar mi plan por completo y tener el archivo en mi dispositivo. Y también lo puedo ver aquí por semana, semana 1, 2, 3, para verlo y visualizarlo aquí en la página. Vas a poder ver los videos. Este como es un plan nuevo todavía no tiene los videos, pero aquí vas a poder ver los videos igual que en los grupos privados para que tengas acceso a ellos mucho más fácil. ¡Gracias!